El diagnóstico es algo muy delicado. Muchos me llegan y me dicen, monseñor, monseñor, es que estoy poseído, sáqueme el choque, hágame liberación, tengo un espíritu, una anabela allá en la casa que me atormenta. Yo le digo, espere un momentico, tenemos que entrar a investigar. Primero se descarta todo lo biológico, lo médico, psicológico y psiquiátrico. Cuando ya se pasa ese filtro, empezamos a hacer unas pruebas espirituales para saber y diagnosticar qué es lo que lo está afectando, porque a veces es brujería, a veces es posesión, a veces es alguna energía que está, una fuerza espiritual que lo está atormentando. Muchas veces no hay necesidad de hacer exorcismos, aunque la gente piensa, cree, hay algo que se llama vejación, que no está incorporado ese demonio, ese espíritu dentro, sino exterior. Entonces lo atormenta. Entonces la gente dice, no, yo estoy poseído, pero realmente no está poseído, sino que hay una fuerza que lo está dominando o le está martirizando en ciertos casos, a veces es muy fuerte dependiendo el tipo de espíritu o entidad que lo esté molestando. Y ahí empezamos un tratamiento. Viene el diagnóstico, sigue el tratamiento, donde se hace unas recomendaciones a la persona, a la familia, eso dura meses, eso no es que llego ya, póngame las manos y hágame el exorcismo. Empieza en un proceso un tratamiento donde se le va fortaleciendo la mente, el cuerpo y el espíritu para culminar en un o varios exorcismos. Y eso dura meses y son fuertes los tratamientos. Cuando ya se termina todo el proceso de exorcismos, hay que seguir un acompañamiento, porque la familia, porque no solo la persona, sino el núcleo familiar se afecta, entonces hay que llevar un acompañamiento para que ellos surjan, en lo económico, en lo espiritual, en lo emocional, en la creencia, porque hay muchos que la parte religiosa la dejan a un lado muchas veces, por eso también entra el enemigo y coge fuerza. Entonces viene un fortalecimiento en todas las áreas para que la persona salga adelante. No es que vino y le hizo el exorcismo y se fue, porque sucede que a veces hay exorcistas que lo hacen, pero como dice el evangelio de San Lucas, el espíritu o el demonio sale, va al desierto, coge siete más y vuelve y el estado es peor. Entonces hay que llevar un proceso muy, muy detallado para que la persona realmente salga adelante. No es solo sacarlo del paso y decir, bueno, le hago la oración, el exorcismo y a usted se siente bien, se siente bien, sí, yo me siento bien, entonces vaya a ser para su casa. Sino hay que profundizar y ahí viene la investigación paranormal, ¿no? El cómo, el por qué, el para qué, por qué está poseído, por qué tiene una brujería, o hizo tabla huija, o invocó un espíritu, o en la casa que llegó había alguna entidad, o viene algo genealógico. Muchas veces hay casos que son de los antepasados, eso se llaman cadenas genealógicas que se heredan. Entonces la persona a veces hereda esas cosas. Síntomas de una posesión, esto es algo genérico, ya el único que puede determinar si está poseído o no es un exorcista, bajo unos criterios, descartando primero lo biológico, lo médico, lo científico, lo psicológico y lo psiquiátrico. Hay varios ítems que uno se puede ayudar, en los casos leves de posesión, porque hay varios niveles de posesión, la persona empieza a sentir que la vida le empieza a cambiar. Hay rachas, hay momentos en la vida donde pues nos estamos mal, dice estoy salado, me está yendo mal, mi novia me dejó, me botaron del trabajo, me dio gripa, bueno, en fin. Pero hay una serie de sucesos que empiezan a darse que no son normales, en la noche que lo priven, que nos pueda respirar, que tenga sueños con demonios, con espíritus, con entidades, lo que en medicina lo llaman la parálisis, la famosa parálisis del sueño. Pensamientos obsesivos con cuestiones demoníacas, depresión, pensamientos de suicidio y eso se junta con muchas cosas económicas, sentimentales, familiares, de personalidad, que usted dice, hombre, yo no soy, me desconozco, yo no soy esta persona. Realmente de un mes para acá o de 15 días para acá todo me cambió y la verdad es que yo no me siento bien. Lo médico va a exámenes, le hacen cualquier cantidad de estudios, no le encuentran nada, la salud se va deteriorando terriblemente y en los casos más altos, los de posesiones más agresivas, entonces ya hay fenómenos que ya se ven paranormales, se ven como en las películas que nosotros hemos visto, por ejemplo la xenoglosia, conocer cosas, precondición, cosas ocultas, fenómenos del pasado, presente, futuro, cosas secretas que nadie sabe, lenguas o idiomas que la persona no debería conocer, latín, antiguo, hebreo, arameo, griego, lenguas que usted nunca estudió en su familia, en su árbol genealógico, no hay nadie que estuvo por esos lados, creo yo, de pura cepa, entonces ahí es cuando se ven estos fenómenos, sanzonismo, tintanismo, cuando yo he tenido casos por ejemplo de niños de 7, 8 años que los han tenido que coger entre 7, 8 hombres y con una mano hacen este movimiento y lo botan hacia la pared, eso yo lo he visto, entonces descartando lo que es la parte médica, la parte psiquiátrica, niños bien, pero que tienen una posesión, levitación en algunos casos cuando la persona levita, esto se ve mucho en películas, a veces creemos que es fantasioso, pero en algunos casos se dan, estos son en los casos de posesiones más agresivas, de un millón, dos o tres, el resto son más leves, a veces se manifiesta una entidad o varias entidades, fuerza es comunal, pero no es la adrenalina, no es la endorfina, no es nada de eso, sino una entidad que se manifiesta, pero ahí viene el diagnóstico que tiene que hacer el exorcista ya previamente con la valoración médica y psiquiátrica para descartar toda patología psiquiátrica, psicológica, hay casos donde si se da las dos, problema psiquiátrico y problema de posesión, entonces ahí se trabaja de llave conjuntamente con los médicos y psiquiatras, yo trabajo, hay un grupo de médicos psiquiatras que me ayudan en estos casos que son muy complicados y muy difíciles, porque hay afectación de las dos cosas, entonces la recuperación de una persona es muy compleja.